La banda de Apenitas con usted, que ya llegó y ya está aquí. A vos con los cables ahí en la mochina, ¿eh? ¡Ay! El ritmo que esperaban ustedes pa' bailar y pa' gozar. ¿Cuándo vas al baile? ¿Qué te dice tu mamá? ¿Cuándo vas al baile? ¿Qué te dice tu mamá? ¿No bailes con Apenitas? ¿Qué te voy a regañar? ¿No bailes con Apenitas? ¿Qué te voy a regañar? ¡Vámonos al baile! ¡A la mano! ¿Cuándo llegas al baile? ¿Qué dice tu papacito? ¿Cuándo llegas al baile? ¿Qué dice tu papacito? Vente mamacita a bailar con Apenitas. Vente mamacita a bailar con Apenitas. Y así se presentan a sus amigos los Apenitas en los grandes escenarios. No aceptes invitaciones. Díganos a la piratería. Y para contactarnos consulte a la página de internet ApenitasBank.com.mx Nacida en el segundo milenio. En un estripe total. Y premiados en MTV. Con tres órganes. La única. La más perrona. La consentida. Y con los tres. ¡Anda! ¡Apenitas va! ¡Apenas! 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 ¡Qué bárbaro! ¡Qué papu esto! ¡Qué bárbaro! ¡Qué chelo merecí! ¡Qué chelo merecí! ¡Qué bárbaro! ¡Qué papu esto! ¡Qué bárbaro! ¡Qué chelo merecí! ¡Qué chelo merecí! ¡Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho! ¡Barbo! ¡Aplausos!